¡Bruh! 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 ¿Qué está comiendo? Oye, esperate, esperate... ¿Pero qué estamos poniendo que hacer? ¿Por qué soy lai? ¡Jajaja! Espérate, pero... ¿Qué se dice? ¿Por qué viene ahí con Handicam? ¿El Handicam se está activo o no? Sí. ¿En serio? ¡No! ¡No, mentira! ¡Jajaja! ¿Automático? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Soy un educario más! ¡Nada! Si viene esta buena en YouTube, ¿por qué funciona? ¡Ah! ¡Ah, joder! Si no, lo voy a bloquear como un hombre de 64. Están a bloquear la buena música. Sí, en 64. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene la música solo en Mario? Sí, porque es su doctor. Es buena cosa. Como decía yo, no estoy con ninguna arregla, así que... No puedo protegerme. ¿En serio? Si estuviera con Machinimo o con Polaris, yo podría decir no, pero si no... No lo voy a hacer. ¡No lo voy a hacer! ¡Era la bomba! ¡No! 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 ¿Por qué elegí al... ...al lugar en el lugar así que peleando con el güero dos veces? ¡No! ¡No! ¡El güero por dos! ¡El güero! ¡El güero hasta que se ha... ¡Ay! ¡El güero hasta que se ha... ¡Ah! ¡No va a morir! ¡No va a morir! ¡Ah! ¡Es mi güero! ¡Ah! ¡Que se deje! ¡Toma! ¿Pues si te lo sería indito? ¿Sí? ¿No me encantas? ¡Ya! ¡Me están atacando, hijo puta! ¡Pono hijo puta! ¡Ah! ¡Oye! ¡No le han mostrado Pokémon! ¡No me matas!!! ¿Pero por qué soy yo? Eh, sí ¡Multilingüe! ¡Yo no parlo, río! ¡No! ¡Ah! ¡Cabral, vamos a ver! ¡Gemma puede matar! ¡Qué horror! ¡No me matas! ¡Es que uno dejo. ¡No! ¡Totas con la puntita! ¡Oh! ¡Ahora sí te dejo matar! Siempre lo fuiste El metal es el metal Que el metal es el yorkóporo Ahí está mi bloqueo, no sé dónde está Es con el analogo No, pero cómo hacer con el analogo se cambia de color Es con el analogo Eh, con el otro Tengo dos Tengo dos Tengo dos Oh, eso es malo, anda matando gente No, no, no Eran 15, pero se le caí a un motor Sí, es eso No, 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 no No, no, no Ay, no, no No, no, no Que me... Que te follen Sabes que eres blue Se cae todo azul No, no 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 Ah, una cosa que no va a conocer es lo que se va a ver ¡Es chine! ¡Es chine! ¡Es chine! ¡Péguele por ser chino! Se bate en la cara a punto y luego se agrega el azúcar en forma de lluvia Luego se agrega la yema una por una, dejándola caer ¿Cómo no te cae en forma de lluvia? ¿La dejáis condensar ya? El azúcar en forma de lluvia, la yema se deja caer una por una Luego se saca del batido, se le agrega la harina Se le agrega la harina en forma empolgante y cernida Para terminar molteando en algún empase deseado Se lleva al horno por un minuto a 200 grados Luego de eso se saca y se enrolla Para luego proceder con una mantequilla francesa que se rellene Mantequilla francesa, la receta es muy simple, solamente se necesita ¿Te vas a hablar de cocina, mantequilla francesa? ¿Alguien lo detiene? 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 No Ah, me gusta Acá estaré el film, acá estaré el cookie Me voy Para siempre, más culpeta Nada, está todo frente al culpeta No, nos van a demandar por derecha Oh, gracias No, pero que sería ¿Cómo que está agradecido? Estoy, me ha salvado Estamos agradecidos Y estoy hoy Con fuego ¿No? Tengo miedo Si yo te digo Rosaventa No, 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 no Si es de agua, ¿por qué se mueve el agua? Y se va a tener las claras. ¡Estoy cayendo! No, de agencia lo mostro con uno. Enciende merengue. Will Merengue, un buen pot. En catalán se le denomina Fox3c. ¿Un pottercito? ¿Voy a jugar con golf? Por ser pájaro. ¿Vale? ¿Qué es muy bien? El malebolismo podemos construir. ¡No es suena! El jugador del escenario en rastro. El jugador del escenario en la ropa. El jugador del escenario en la ropa. ¡Esta es suena! El jugador del escenario en el coraje. jajajajaj NO! no me llevo ni coberto mi coberto ahora no es tan raro me he muerto de todas las animaciones no! No Ah, le pegue a todo Ay si, ahora todo como el color homosexual Si, es que le va a matar Lo smash Es lo más maestro No, estoy condenado No No, ¿qué hiciste? No sos condenado A todos No 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 sos tú Ah, ese es eso ¿Pero en esa de ron también? No, ¿entendó contenido? ¿Pero en esa? No Tengo Carlos En Youtube ¿Por qué? Nunca en esa era ocurriendo preguntarle En Youtube en formandó A ver si tú ves que si tengas uno video de CNN noooo se fue congelado no tu culpa no no hacer va a ser uuuu la tiene Kass murio Kass Kass la tiene el güero se cae un güero que bonito fue el Kass emocionante partido de agendres enojan a Kass le pegan al güero al otro lado esta confundido no sabe a que lado pega si el cocinan el panqueque dale cuantos son Kass no sabe que hacer arranca arranca salta pega no muere el bendito esta de su lado y siguen peleando gira gira explota nadie sabe que pasa todo es un caos un perro en la droga no no murio Kass por una invisibilidad de no es mejor suicidarse dice la gente no salgo murio Kass en un magnífico golpe me juero esta confundido y un tanto excitado esta como agua para el chocolate ahhh 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 ya ha terminado este mosquillo ahhh 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 un rebote con el botón con el chico madre jajaja me sale también yo creo que no supe aprovecharlo ahhh no 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 no